Hola a todos y bienvenidos... ¡Alvaro! Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Elizabeth y los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo este maquillaje que la he realizado con la paleta Delicius, que ya os comenté en mis redes sociales, que quería traer un maquillaje con esta paleta. En el vídeo que os dejo por aquí ya os hablé de las paletas de W7, que una de ellas era esta. Y os hice un tutorial de maquillaje con tres de las paletas que os enseñé. Y hoy quería traeros un maquillaje solo con esta paleta, la verdad es que tiene unos tonos súper bonitos. Y os he querido hacer un maquillaje así en tonos rosados, el color este champán, para darle luminosidad al centro del ojo y la verdad es que me ha encantado el resultado. Así que nada, espero que os guste el vídeo y os dejo con el tutorial de maquillaje dentro vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar con el maquillaje. Ya me he lavado la cara y me he echado las cremas y voy a empezar con la base. Pero antes de echarme la base voy a echarme este producto, que ya os he hablado en mi Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí, porque suelo subir cositas de maquillaje por ahí. Este producto lo descubrí hace muy poco y yo lo utilizo a modo de primer. Es como una especie de serum, ¿vale? Que te aplicas, digamos, unas gotitas, unas tres más o menos, tres o cuatro gotitas por la cara y digamos que actúa como un control de brillo. Entonces para las pieles grasas viene, la verdad que viene genial. Yo lo he estado probando en un par de ocasiones antes de ponerme la base de maquillaje y la verdad es que viene bastante bien. A ver, no es que el producto haga milagro, pero la verdad es que está bastante bien. A mí me ha durado, yo soy de tener la piel muy grasa y de hecho muchas veces me olvido de tener que usar la base de maquillaje porque me salen brillos un montón. Entonces yo me eché este producto y al cabo de las horas noté como que todavía la piel estaba bastante seca y no me había sacado brillo. Este producto lo compré en Primor. Creo que me costó un euro cincuenta, vamos, estaba tirado de precio y digo, bueno, pues lo voy a probar. Tampoco tenía muchas expectativas por el precio que tenía, pero la verdad es que me sorprendió. Tiene, digamos, una textura así un poco líquida, pero tampoco está líquida y te aplicas unas gotitas por la cara y te lo, digamos, te lo masajeas un poco con movimientos circulares porque te lo obtiendes por toda la cara y luego te aplicas la base de maquillaje. Entonces a modo de primer está muy bien. Bien, pues me voy a aplicar el producto para que veáis cómo se utiliza. Yo lo que hago es, imaginaros, ¿no? Está ahora mismo que no hay nada de producto, metes el tubito y la aprietas. Entonces ya así coge producto y nos lo aplicamos en plan una gota, dos, tres y cuatro. Y ahora nos lo masajeamos y nos lo distribuimos por toda la cara. La textura es como un poco viscosa, diría yo, pero en cuanto al olor huele bastante bien, no tiene un olor desagradable. Y nos lo extendemos, nos lo extendemos y nos lo aplicamos en plan como si fuese una crema. Sobre todo insistiendo en aquellas zonas en las que tenéis, digamos, os suelen salir más brillos. A mí donde me suele salir más brillos, digamos, es la zona T, por esta zona de aquí y por aquí. Es donde me, vamos, en general toda la cara se me pone súper grasa cuando me aplico el maquillaje. Pero sobre todo en la zona central de la zona T y también por aquí me suele salir muchísima grasa. La verdad es que me sorprendió este producto porque estuve más o menos, me eché el maquillaje a las 12 de la mañana y estuve hasta las 6 y 7 de la tarde que se me mantuvo la cara bastante, bastante bien. Y entonces te deja la piel pues bastante tirante, bastante sequita. Voy a ponerme la base de maquillaje y el corrector y ahora nos vemos. Tengo aquí mi musiquita en directo mientras me maquillo. Aquí mi novio tocando la guitarra, ¿eh? A tener conciertazo mientras te maquillas, a tener conciertazo en directo. Eso es lo mejor. ¿Quieres dejar de usurpar mi cámara, eh? No suba cuando falle, por favor. Bueno, ya me ha aplicado también la base, el corrector, el coloreto, el bronceador. Y también me ha aplicado los polvos estos de Banana Dreams, que no sé si lo conoceréis. Es de la marca W7 y sin esto no puedo vivir. Estos polvos son magníficos. No es porque, vamos, es que a mí no me están pagando por decir esto, pero me están encantando. Digamos que no tienen así nada de color, son casi transparentes. Y después de la base de maquillaje me lo echo y me aguanta también un montón. O sea, gracias a este producto que ya has hablado. Y a los polvos, la verdad es que me está aguantando un montón la base de maquillaje. Ya es por si la gente de piel grasa necesita ciertos productos para que le aguante la base. Y es muy importante, así en unos polvos translúcidos, que te lo apliques después para que la base te dure más. Y yo he estado probando estos de W7 y la verdad es que me están encantando. Así que también lo recomiendo. Y en cuanto a bronceado y colorete, pues he utilizado esta paleta de W7, que viene utilizado este para el bronceado y este para el colorete. Así que vamos a empezar ya con, digamos, el maquillaje de ojo y voy a utilizar la paleta esta. En principio no tengo ni idea de qué maquillaje voy a hacerme, así que voy a improvisar un poquito los colores que voy a utilizar. Yo espero que el flequillo no me moleste mucho. En cuanto a brochas, ya comenté en el vídeo de la reseña que hice de W7, que las brochas que vienen en las paletas no me gustan mucho. Pero si en esta ocasión me he traído, porque estoy en casa de mi novio y me he traído poco maquillaje, entonces voy a utilizar la brochita que viene en la paleta, pero solo esta parte de aquí. Que es así un poquito planita y luego para difuminar la que suelo sacar, que esta es de Primar y la verdad es que me encanta. Me la compré hace un porrón de años y para difuminar me encanta. Y esta brochita también que la utilizo para poner la sombrita en la V externa, que es así en punta. Y esta es de W7, que también tiene la tira de años. Vamos a empezar cogiendo este color más clarito de aquí y lo vamos a poner debajo del arco de las cejas hasta el párpado. Y vamos extendiendo hasta, digamos, unificar. Yo ya me he puesto, digamos, un poquito de corrector en lo que es en el párpado, pero esta sombrita en polvo lo que hace también es sellar un poco el corrector. Entonces lo ponemos también así debajo del arco de las cejas para darle luminosidad. Y en el otro ojo hacemos lo mismo. Una vez que hemos puesto la sombrita clarita en los dos ojos, ahora con el pincelito este que os he enseñado en punta, vamos a coger este color de aquí, el marroncito este, y lo vamos a aplicar en lo que es la cuenca. Lo ponemos un poquito más hacia arriba de lo que es nuestra cuenca real. Digamos que al ponerlo un poquito más arriba de la cuenca, pues digamos que hacemos el ojo un poquito más grande. Y ahora cogemos con el pincel y difuminamos. Y ahora con el color este que es un poquito más oscuro, este marroncito de aquí, vamos a aplicarlo en la uve externa. Lo ponemos así como a toquecito. Y digamos que ahora lo intentamos integrar con el color de transición y lo rasgamos un poquito. No sé si lo veis bien, porque es que con el flequillo, lo cogemos un poquito y lo intentamos llevar hacia arriba para rasgar un poquito el ojo y darle profundidad. Intentamos integrarlo con el color de transición y difuminamos y difuminamos para que no se quede el corte. Ay, el flequillo me está dando... Si digamos que pierde intensidad, pues intentamos aplicar un poquito más para, digamos, darle un poquito de más oscuridad y difuminamos otra vez. Es importante en esto tener paciencia y difuminar mucho porque, verás, si no después se quedan cortes y queda mucho más bonito que los colores se integre, tanto de la zona de transición como, vamos, en fin, todos los colores que pongamos de sombra en el ojo, pues es importante que difuminemos y difuminemos para que quede el maquillaje mucho más natural. Bien, pues una vez que ya lo tenemos difuminado y conseguimos, digamos, el resultado que queremos. Ahora, con la brochita vamos a coger este rosita de aquí, que aunque no se aprecie en la cámara parece rojo, pero es un rosita. Es, digamos, de los dos rosas que hay, el más intenso. Y vamos a aplicarlo en el centro del párpado hacia afuera. Y ahora, con la brochita de difuminado, pues vamos a tratar de quitar los cortes, integrarlo con el resto de colores. Y ahora, con el colorcito este champán, que tiene más brillito, pues vamos a coger la brochita esta plana que trae la paleta y cogemos un poquito, quitamos el exceso y lo ponemos en la parte del lagrimal para que dé un poquito de luminosidad. ¿Quieres que te enseñe a maquillarme? Es que me está mirando fijamente. ¿Me maquilla, Eli? Yo siempre te lo he dicho. No, no, no. Si quieres que te maquille. Lo ponemos también aquí, en la parte del lagrimal y nos metemos un poco por el párpado hasta la parte del centro. Y cogemos ahora y difuminamos para que se quede integrado con el resto de colores. Ya me lo he aplicado en los dos ojos y este es el resultado. La verdad es que me gusta muchísimo el color champán y cómo va cada vez haciéndose más oscura la sombra. Y el rosita este también es súper bonito. Colocamos aquí en el lagrimal para darle un poquito más de luz y la verdad es que queda súper bien. Ahora me voy a aplicar el delineador. Voy a intentar que sea lo más finito posible porque siempre al final me sale un pedazo de delineador en plan súper gordo. Más que nada, para darle más protagonismo al ojo, a la sombra. Lo he tenido que hacer fuera de cámara porque si no me es imposible ante la cámara. Tengo que mirarme un espejo. Y por último vamos a aplicarnos la máscara de pestañas. Que esta es la que llevo enseñando en todos mis maquillajes. Nos la aplicamos tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo para abrir más la mirada y darle más amplitud. Y el maquillaje de ojo quedaría así. Yo lo que voy a hacer ahora también es con la paleta esta de bronceadores donde viene el iluminador. Vamos a coger un poquito. Yo lo voy a hacer con el mismo dedo para darle aquí en el lagrimal. Y darle un poquito más de luminosidad. Y en cuanto al labial, la verdad es que quiero darle bastante protagonismo a los ojos. Así que creo que voy a utilizar este labial que es un colorcito nude. Como tiene también un subtono así enrosado, la verdad es que le viene muy bien al maquillaje. Ya estaría el maquillaje al completo. La verdad es que me gusta mucho como ha quedado los ojos. Me encanta con el delineado, los colores así enrosado, me encanta. La verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado el maquillaje tanto como a mí. Y os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos videos. Y os agradezco mucho que veáis mis videos. Y nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.